Mire, claramente, claramente, pues el señalado como el cabecilla del cártel panista inmobiliario Santiago Taboada, mejor conocido como Santiago Tajada, perdió el debate. De ahí están los datos. Ahorita se lo va a poner Don David en pantalla. Mire, según este Pulse of Pulse o encuesta de encuestas que hace Político MX, pues la mayoría de las encuestas dan como ganadora a Clara Brugada, excepto Massive Caller, ¿no? Massive Caller es esta encuesta que hasta la misma Xochitl, y perdón que lo echa el agua a Don David, pero no sé si me puede rescatar de la semana pasada esta declaración de archivo que le encontramos allá a Vicente Serrano, en la que sale Xochitl Galvez diciéndole a uno de los hermanitos de Margarita Zavala que esa mera, Don David, le dice Xochitl a uno de los hermanitos de Margarita Zavala Massive Caller es para quien la pague, infla o da el resultado para quien la pague. Antes de que de que demos más explicaciones y le presentemos estas encuestas, permítame con mucho gusto pues presentarle a Xochitl Galvez hace hace algún tiempo hablando de la encuesta que a ella la da como ganadora y que en esta en este el debate chilango, el debate entre los candidatos en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues da como ganador a Tajada. Con gente seria, no la de Massive Caller, que cualquiera la paga y sale arriba, ¿no? Con todo respeto. A ver. Con todo respeto, con todo respeto para la señora Xochitl Galvez y con todo respeto para para el señor Santiago Tajada. Y estas encuestas que da Massive Caller, pues cualquiera que la paga, como bien dice Xochitl, sale arriba, ¿no? Mire, nada más. Pero es que no, son. Perdón, yo sé que hay niños presentes. Por favor, tápeles los oídos ante lo que voy a decir, pero estas son mamadas. Estas son mamadas. Mira nada más. Según Massive Caller, el cincuenta y cinco punto cuatro por ciento de los capitalinos, capitalinas, chilangos, chilangas opinan que Tajada ganó el debate y solamente el treinta y ocho punto, el treinta y ocho por ciento. Claro, el otro ni existe, ¿no? Pero a ver, vamos a ver el resto de las encuestas. Vamos a ver el resto de las encuestas. Está en este medio de comunicación llamado Político MX, que por cierto, en cuanto a declaraciones y en cuanto al tratamiento de las notas, siempre le da su empujoncito al PRIAN, específicamente a Xochitl Galvez. Entonces, no puede, pues no puede no decir la verdad, porque ellos tienen que revisar todas las encuestas y en esta polls of polls o encuesta de encuestas. Las encuestas dan como ganadora a Clara Brugada. Así lo da a conocer la encuestadora Algoritmo Gobernarte. Algoritmo le dan cuarenta y nueve por ciento a Clara Brugada frente a un veintiocho por ciento. Gobernarte cuarenta y seis punto ocho por ciento a Clara frente a treinta y dos punto uno de tajada. Electoralia le dan cincuenta y uno por ciento a Clara frente a un treinta y nueve por ciento de tajada. Research o T Research International o IT Research. No sé cómo se diga ahí. No sé si es una IA antes o vaya a saber qué, pero bueno, se llama esta encuestadora. Aquí le ponen esos nombres, vienen acá. Cincuenta y tres punto siete por ciento a Clara Brugada. Cuarenta y uno punto seis por ciento a tajada. Y Polister, encuestadora, sesenta punto ocho por ciento frente a un treinta y cuatro punto ocho por ciento de tajada. Mientras que ahí se algo a usted, ¿no? Massive Color le da cincuenta y cinco punto cuatro por ciento. Déjeme esta. Ya no me ponga la otra que es. Déjeme esta. Esta, esta, déjeme. Frente a un treinta y ocho por ciento de Clara Brugada. Esto es ridículo, pero ridículo, 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 ridículo. Y mire, lo que se, vamos, lo que vimos en ese debate chilango es que por más que grite tajada, así como lo pusimos en nuestro encabezado, por más que Massive Color le dé millones de puntos, pues perdió el debate como se perfila perder la Ciudad de México. Pero vamos por partes, vamos a ver estos extractos de la, de precisamente es el debate presidencial, el debate presidencial, el debate chilango, el debate a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No sé si don David le puede compartir al público con sentido de sin censura, el último que mandé, el último que mandé de tajada, porque mire, tajada se puso allá a gritonear, pero era lo lindo y además le echó la culpa a López Obrador. Pero primero vemos cómo se pone a gritonear ahí, cómo se desespera en el debate y pues el que se enoja pierde, ¿no? Dijo muchas mentiras, pero ni una sola solución. Sataniza el desarrollo inmobiliario, pero no explica cómo continuará el crecimiento principalmente para la vivienda de los jóvenes. Promete más agua, pero calla cuando Martí Batre reserva y oculta la información del agua contaminada de Benito Juárez. Solapa la negligencia criminal de los responsables de la tragedia del metro. Para nosotros el desarrollo urbano es más allá que construir viviendas. Pero ¿sabe qué es lo más indignante de todo? Este señor ha sido señalado por sus propias víctimas, también panistas, ¿eh? Esa es otra, esa es otra muy interesante. Aquí en Sin Censura, hasta me fue el aire. Aquí en Sin Censura hemos tenido a panistas, habitantes de la alcaldía Benito Juárez, que este sujeto gobernó en su momento. Gobernó en su momento, se me estaba bajando la silla. Que este sujeto gobernó en su momento, que nos dicen, yo no quiero nada, López. Así, aquí en Sin Censura nos lo han dicho, ¿eh? Así de, yo soy panista o me identifico más con la derecha, pero este es un ratero. Es el líder del cártel panista inmobiliario. Y les preguntamos aquí, oigan, y en la siguiente elección, cuando venga, este, pues la elección para las alcaldías, ¿van a volver a votar por el pan? Sí, claro, claro, porque nosotros a Morena no lo queremos. Y si nos lo encontramos en un restaurante de Guadalajara, como ocurrió con Ebrard, le gritoneamos fuera a Morena. No sé si sepa, pero resulta que este fin de semana Marcel Ebrard estuvo en un restaurante ahí medio, Pippi Disnice, en Guadalajara, Jalisco. Y puro, puro pinche cobarde desde su mesa, así estaban, ¿eh? ¡Pero, Morena! Sí, pero se tapaban la boca a los muy cabrones y cuando pasaba a Ebrard, sí como que no hacía nada, ¿no? No estoy deteniendo Ebrard, no me malentienda, estoy exhibiendo a los, a los... ¿Tendré ese video de casualidad, David? No lo tendrá por ahí, antes se lo busco para que, para que el público sepa de lo que estoy hablando, ¿no? Al rato se lo vamos a poner, déjenme ver a que se lo voy a ir buscando para, para que lo tenga don David. Guadalajara en un llano, México en una laguna, ¿cómo, cómo dice don David esa canción de Guadalajara en un llano, México en una laguna? ¡Ah, ya lo encontré, David, ya lo encontré! Ahorita se lo voy a mandar con mucho gusto. Déjenme ver si se lo puede encontrar en buena definición, pero le digo, así es la vida, ¿no? Así, así es la, la realidad. Esta gente que odia a Morena y a todo lo que tenga que ver con López Obrador por, por pura dogma, por puro enojo, por pura, pues, por pura idea que tienen ellos de sentirse Pippi Disnays, son los mismos que han exhibido el mismo Tajada. Ellos nos han dicho aquí en Sin Censura, este señor es el cabecilla del cártel panista inmobiliario. Vamos a seguir votando por el pan porque nos caen malos de Morena, por dogma. Pero este cuate, vaya que es un, pues, es un pillo. Y este pillo, del que yo le hablo, todavía se atrevió en el debate a decir que el líder del cártel panista inmobiliario es López Obrador. No, es que está cabrón esto, ¿eh? Escuché nada más, mire, nada más. Yo tomé la decisión. Yo soy el responsable porque considero que eso le da sustentabilidad a la ciudad. No es culpa del delegado. Asumo toda la responsabilidad. Clara, estoy citando a Andrés Manuel López Obrador en las escalinatas de la alcaldía Benito Juárez, defendiendo su bando 2, que inició con el desorden inmobiliario de la ciudad. Me voy a anticipar a todo lo que vas a decir. Es momento de hablar del verdadero cártel inmobiliario. Esta es la lista del cártel inmobiliario de Morena. Aquí están alcaldes, diputados, senadores, funcionarios de Morena y hasta secretarios de Estado que se beneficiaron de la corrupción inmobiliaria. Hoy te demuestro. Ustedes invadieron predios. Hay edificios enteros con pisos de más. Hasta casas que fueron regaladas por el gobierno de la ciudad. No, no es que esto tener madre, ¿no? Hay cuenta también al hijo del presidente López Obrador. Es no tener madre. Así. Pero yo insisto, son estos mismos cobardes que va a ver usted en el video porque lo tenemos preparado más adelante, pero ya se lo prometí, ni modo que no se lo ponga. Ahí lo está preparando. A lo mejor no lo puede sacar. Los que están a favor de su movimiento, los que lo han exhibido. Nada más porque se lo prometí, porque le dije, oiga, vi este video en redes sociales y me pareció muy jocoso. Miren nada más, dos cobardes estos. Mire, de verdad, hemos visto muchas personas que están en contra de lo que ha hecho, por ejemplo, Margarita Zavala, que se le han encontrado en los mercados, en las calles y van ahí, la cuestionan directamente o a Xochitl Galvez con su rostro. Dicen, oye, Xochitl, no te queremos aquí. Acuérdese de cómo la gente la corrió del mercado argentina ahí precisamente en la alcaldía que Xochitl gobernó, en Miguel Hidalgo. Xochitl hasta se le acercó a una señora y la señora le dijo, no me toques, no me agarres, le dice la señora, ¿no? Pero en su jeta, con rostro, no como esta bola de cobardes que son efectivamente los que nos atacan muchas veces como trolls y como bots que se inventan ahí una foto de un perrito y un hombre muy chafón. Y mire, detrás de esto, de un teclado, son los que nos atacan por cobardes. Mira nada más, ahorita lo vamos a hablar a profundidad, pero estos son los que corrieron a nebrar de un restaurante Pipiris Nice ahí en Guadalajara, esta bola de cobardes. A ver este cabrón, ¿por qué no tiene los huevos de levantarse y decirle, a ver señor Ebrard, yo no estoy de acuerdo con usted, fuera, lárguese de aquí. ¿Por qué no tiene los huevos? Y mire, el pueblo sí los tiene, el pueblo se ha enfrentado a Margarita Zavala, a Xochitl Galvez, a you name it, el mismo Felipe Calderón cuando estaba en México, antes de irse, de fugarse a España, se lo encontraban en los restaurantes y bueno, de borracho, asesino, carnicero no lo bajaban, ¿eh? Y en su cara. Pero bueno, sigamos con el panismo de Tajada, por supuesto que fue exhibido de la forma más gruesa por Clara Brugada. De hecho, aquí una vez más, ¿no? Para acotejar los videos que le estamos presentando, hay un momento en el que Clara exhibe cómo es que el modelo panista que propone Taboada es el modelo de Guanajuato que elevó a más de mil por ciento, así dice ella, ¿no? La violencia y los homicidios. Vamos a ver esto porque también tenemos un video que compartió en sus redes sociales el queridísimo Abraham Mendieta y que procede de otros sitios, procede de varios sitios ahí en Guanajuato, en el que se ve cómo es que una consejera electoral hace trampa en uno de los sorteos que tienen por ahí en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Pero primero, veamos cómo Clara Brugada exhibe a Santiago Tajada, cómo es que quiere él, Tajada, llevar a la Ciudad de México las porquerías que han hecho allá en Guanajuato. El modelo panista, el modelo que propone Taboada, que es el modelo de Guanajuato y que elevó a más de mil por ciento la violencia y los homicidios. Y el modelo de la Ciudad de México y de la izquierda. Miren ustedes, estas son las gráficas. Aquí tenemos a Guanajuato con 230 homicidios en 1998 y llega a 2,607 en 2023. Más del mil por ciento convirtieron a Guanajuato en uno de los lugares más peligrosos del país. Y aquí está lo que acontece en la Ciudad de México. Estamos hablando de homicidio, de violencia, con 947 a 813. Y miren, hubiera sido mejor. Bueno, rápidamente para que no se quede usted tampoco con las ansias, con las ganas de que se lo presenté, vea usted como una consejera electoral del Instituto Electoral de Guanajuato, del Estado de Guanajuato, saca una esfera de una urna, la mira de reojo, y como no le gusta el resultado, la suelta y agarra otra. ¡Estos son los panistas! Perdón que sea que lo diga así, pero estos panistas que ellos mismos exhiben por sus cosas. Y es nada más. Este primer sorteo, de este primer segmento de orden y de intervención. Vamos entonces a extraer la primera. ¡No seas cabrón! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué consejera? No inventen, ¿no? O sea, qué grueso. Qué grueso. Pero vamos a más, a más declaraciones interesantes de Clara Brugada. Le quiero mostrar cómo es que Clara, bueno, pues, exhibe a a a la cercanía que existía entre Santiago Tahuada, Santiago Tajada, y el llamado Goliat César Barrientos, quien fue destituido por varios delitos. Y mire, de hecho, de hecho, hay imágenes de la cercanía entre el llamado Goliat César Barrientos y Tajada, ¿no? por ahí lo andan exhibiendo en redes sociales, pero primero vamos a ver cómo es que Clara Brugada me exhibe a Tajada al decir que de manera ilegal el corrupto de Tahuada utilizó recursos, servidores e instituciones públicas para fines electorales y exhibe la cercanía que tuvo con el famoso César Barrientos el Goliat. Clara Brugada, claro, para trabajar en seguridad, tú debes de saber muy bien lo que significa este programa de blindaje y de manera muy preocupada les quiero decir quién es el que está a cargo de coordinar el programa blindaje Benito Juárez y coordinador de seguridad de la Benito Juárez. Se trata de una persona que tiene el indicativo jefe Goliat César Barrientos de Eras y él fue acusado de explotación sexual, él fue acusado también de extorsión y él fue acusado por abuso policial. En el 2016 la Secretaría de Seguridad lo destituye de su cargo por estas razones y después aquí el candidato siendo alcalde lo nombra coordinador de seguridad. Imagínense ustedes un corruptor de mujeres a cargo de la coordinación de seguridad de la Benito Juárez y no acaba ya siendo coordinador de seguridad. Resulta que lo detienen justamente en estado de ebriedad y disparó a una familia con niños y no solo eso. Imagínense hoy se convirtió en el coordinador de propaganda en un delincuente electoral de Tabuada. En este momento están subiendo un video en mis redes donde aparece esta persona coordinando la campaña de Tabuada. Así que ¿qué es lo que queremos? Queremos a estas personas que coordinen la seguridad en la ciudad. ¿Qué diferencia? Imagínense aquí Omar García Járfus que fue secretario de seguridad y de este lado propone Nagolia. ¿Qué responde a la alusión? Sí, sí lo voy a querer. Pues ahí está el tweet hace cuestión de un par de años porque aparte dice este cuate que no lo conoce, ¿no? Santiago Tabuada dice que no lo conoce, ¿no? Pero hace un par de años específicamente el 25 de octubre de 2022 Santiago Tabuada le pues le dedicaba este hermoso tweet feliz cumpleaños estimado jefe en Goliath toda mi admiración y respeto por tu honorable labor al mando del equipo blindar Benito Juárez iba a decir Benito Juárez que tengas un gran día con tus seres queridos abrazo le dicen chale changos no que no lo conocía pues así están así están estos personajes fíjese que me me llamó mucho la atención que 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 valiera decir Tabuada esta típica ¿no? hay una hay una frase hecha muy muy básica muy limitada que que se utiliza en ciertos lugares del panismo para pues limpiarse para curarse en salud ¿no? curarse en salud es lo que hacen al decir no es que los buenos somos más y uno dice los buenos somos somos más ¿ustedes son los buenos en el panismo? sí Santiago Tabuada representa el preanrede ¿no? pero aquí clara y evidentemente pues es el panista que busca la jefatura de la Ciudad de México y pues salió a decir que los buenos van a ganar dice los buenos vamos se incluye a ganar dice los buenos vamos a ganar y uno dice ¿buenos? ¿tú estás entre los buenos Tajada? antes de que nos ponga don David el 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 momento en el que habla de los buenos permítame presentarle el organigrama muy interesante del cártel panista inmobiliario en el que nada más falta él de ser detenido ¿eh? mire su predecesor el exalcalde de Benito Juárez Christian von Rüsch fue detenido acá en Estados bueno intentando cruzar acá Estados Unidos por la migra lo detuvieron ahí con una barbota que híjole buscaba disfrazarle y el resto o están detenidos o están fugados pero eso sí para Santiago Tajada los buenos vamos a ganar bueno si se refiere a los verdaderos buenos entonces sí vamos a ganar ¿no? mira de los buenos vamos a ganar bueno nuestro amigo Máximo Allende publicó en sus redes sociales este muy interesante video en el que pues al final del debate presidencial yo sigo con lo de presidencial toma Toño no del debate capitalino chilango a la jefatura de la Ciudad de México hay mucha gente que me dice a mí no me gusta que me digas chilango ¿qué te pasa? yo soy chilango por eso lo digo yo nací en la Ciudad de México que vean nací en el hospital militar en la Ciudad de México pues ellos se sabe perfectamente dónde está pero bueno en el debate chilango dice Máximo Allende que pues Santiago Tajada fue el apestado dice Máximo así de solo quedó el corrupto de Santiago Tajada al finalizar el debate y bueno pues don David no quiere poner la música porque efectivamente nos puede dar en la torre ¿no? pero pues se va y ya no sé se quedó solito en medio del desprecio tómela pero bueno pues ahí está ahí está la circunstancia llama mucho la atención y mire le voy a